Hola mis amigos de Buenos Días Latino, hoy me encuentro aquí en Ivor City y en un lugar muy especial. Se trata de un lugar donde usted puede venir a bailar, a disfrutar y a sobrear los ricos cocteles cubanos e internacionales. Se trata de La Herencia de Cuba. Hola mis amigos de Buenos Días Latino. Bueno, miren a quién me encontré por aquí. Nada más y nada menos que a la terapista de pareja, Alessandra Galetti. Hola Alessandra, ¿qué tal? Hola, encantada de verte. Ah, mira, nos dimos una escapadita del estudio y llegamos aquí a un lugar muy especial que se llama La Herencia de Cuba. ¿Qué has venido aquí mi amor? Ya he venido aquí varias veces y creo que escogieron el mejor lugar. Porque aquí se hace una rumba una vez al mes divino para bailar salsa y bachata. Ahí nada más. Bueno, pues muestra un poquito de salsa ahí. Ahí. Pero mira cómo baila Alessandra. Alessandra Galetti. Alessandra y como siempre esto es... Buenos Días Latinos. Me encuentro aquí en La Herencia de Cuba, que estamos de fiesta hoy. Hay salsa, hay bachata, hay merengue, hay de todo. ¿Y quién nos puede explicar todo esto? El profesor Juan Tato de República Dominicana, el que mueve la cosa aquí. Hola Tato, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Encantado de conocerte. Bien, gracias. Bueno, Tato, cuéntale un poco a los amigos televidentes, ¿cuáles son los días que hacen estos tipos de clases aquí? ¿Y qué tiempo lleva la escuela? Bueno, nosotros tenemos más o menos como un año y medio en la escuela, datosalsa.com Y nosotros hacemos este evento cada mes, una vez al mes. Y el evento es de 2 a 7 de la tarde, o sea, de 2 a las 7. Entonces, es un party que tenemos aquí. Bueno, que venga todo el mundo para acá a Guarachera y a gozar. Otra pregunta, Tato. ¿Qué tipo de géneros de la música del Caribe cubana aquí impartes? Nosotros enseñamos estilo neoyorquino aquí, pero, ¿qué te digo? El cubano, el puertorriqueño, el dominicano, todo el mundo. El colombiano viene todo y gozamos todo. Todo el mundo trae su estilo y su manera de bailar, y ahí gozamos todo. Qué bueno, Tato. Un gusto conversar contigo. Y una muestra de eso, mis amigos en casa, es que aquí se baila y se baila de verdad. Mira cómo está todo el mundo aquí bailando y la está pasando bien en la herencia de Cuba. Esto es para Buenos Días Latino, desde aquí, desde la herencia de Cuba, en Ivor City, en la ciudad de Tampa. Bueno, y hablando de la herencia de Cuba, tengo aquí en nuestros estudios a uno de sus propietarios, el señor Mario Magán. Él y su hijo son los responsables de que esto exista y que tengamos un pedacito de nuestra música en Ivor City. ¿Cómo estamos, Mario? Buenos días. Buenos días. Gracias por venir a Buenos Días Latino. Gracias a ustedes. Quiero felicitarle porque Ivor City es una parte de la ciudad, bueno, es donde empezó la ciudad de Tampa, y la herencia, por supuesto, como tal, de lo que es Ivor City es una herencia hispana, una herencia cubana. Pero carece de Ivor City en este momento casi de herencia cubana porque casi todo se ha convertido en lugares de discotecas norteamericanas, restaurantes, pero el sabor latino se ha ido como apagando. Qué bueno que llegaron ustedes con esto. ¿Cómo fue la historia de la idea de surgir con este lugar allá? Efectivamente. Nosotros adquirimos el lugar en el 1910. Una vez que inicialmente era para el expendio de tabaco y algún tipo de vino, no como discoteca. Pero el hijo mío siempre le gustó a la tumbadora mucho la iniciativa de los tambores. Entonces se introdujo que los clientes pudiesen tocar la música a través de los DJ y de las distintas músicas mecánicas. Y ahí sí se fue incrementando al extremo que nosotros consideramos que manteniendo la tradición hispana, somos uno de los pocos centros turísticos que mantiene la esencia de la música latina. Ahí se baila mucho a salsa, bachata, merengue, todo lo que... Ya vimos. Y también como natural el reggaetón. Hay que ponerlo también porque la juventud lo exige. Es constantemente la música, constantemente. El lugar realmente que apasiona y el que llega ahí pues simplemente es un pezito de Cuba y de la historia. Claro, claro que sí. Es que por eso es importante porque como digo, Evo City es la cultura latina. Le decían antiguamente el Latin Quarter de Tampa. Exacto. Pero ahora todas las discotecas, todos los edificios se han vuelto de discotecas, restaurantes norteamericanos, latinos hay poco. Porque esto, el gran, esto, la gran popularidad del turismo, Evo City pues se ha apoderado de todo lo que es el área. Pero, ¿qué noches a la semana abren? ¿Cuántas veces esto al día? Bien, nosotros generalmente abrimos todos los días, de las 12 del día hasta las 11 de la noche, generalmente. Los fines de semana, o sea, viernes y sábado, que son días de más fluidez del público, de los días más fuertes, abrimos de las 12 del día hasta las 3 de la mañana. Tenemos dos barras, dos áreas y una tercera que estamos abriendo en el patio, que pensamos también ya aproximadamente al aire libre también de las actividades. También nos caracterizamos en el centro, en la herencia de Cuba, por nosotros ofrecer el mojito de más calidad y más conocido en Tampa. Del cual nos ha hecho merecedor de ese nombre como el mejor de la bella de Tampa. Y consideramos que es así, porque el que va y lo prueba, manifiesta el criterio positivo. Yo les felicito, son un orgullo para nosotros porque mantienen nuestra cultura viva allí dentro de lo que es el ambiente turístico de Evo City. Y invitamos al público a que asistan. ¿Están en la séptima, entre qué? En la séptima avenida, en el 18-17, entre la 18 y la 19, en el mismo centro de la... ¿El estacionamiento? ¿Hay estacionamiento cerca o hay algún lugar? Bueno, en la parte de atrás hay estacionamiento. Hay estacionamiento que está en el patio de la herencia, lógicamente. Eso hay que abonar al parqueo. ¿La admisión es gratis? ¿Es para mayores de 21 años o 18 pueden entrar? ¿Cuál es la edad libre? La entrada es gratis, es gratis, es gratis en 18, 21, si es menor de edad puede participar, pero no puede ingerir bebida alcohólica, puede tomar alcohol, disfrutar. Y también es bueno que sepan que todos los que nos visitan tienen la posibilidad de plasmar en las paredes su firma y algún comentario que quieran hacer. ¡Qué bien, caramba! Eso es una tradición que muchos clientes van en una oportunidad, después vuelven y están buscando su firma, están buscando y pidiendo el esfuerzo. Perfecto. Mario, se me está acabando el tiempo, pero como siempre, les felicito. De verdad, es un verdadero orgullo y qué bien que ustedes nos están representando y plasmando nuestra cultura. Y también en lo que es la calle de la séptima avenida, con un pedacito de nuestra música allá, entre tantas atracciones turísticas que tenemos allá en el área de Ivor City. Felicidades para usted y para su hijo, también para DJ Chino, que es parte de nuestro equipo. Claro que sí, es el estelar. Que está todos los sábados allá la bienvenida a Buena Música, así que felicidades. Amigos, les invitamos a que vayan a la herencia de Cuba, eso es en Ivor City. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero no se vayan porque regresamos con mucho más aquí en Buenos Días Latino. Y al regresar, pues tendremos una entrevista al cantante, pues que, bueno, tenemos una entrevista muy interesante para todos ustedes. Así que no se vayan porque es una sorpresa. Ya volvemos. No, pues yo creo que voy.